Y por eso yo celebro que los dos presidentes municipales hayan puesto de acuerdo. Este recurso es el recurso Faispun, que es la obra convenida entre el Estado, es recurso estatal que se le aporta a los municipios para que atiendan las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Así que hoy yo estoy muy satisfecho por esta obra. Hay muchas otras obras en esta región ciénaga del Estado que se están llevando a cabo. Y las buenas noticias es que este año, 2024, ya lo dijo Rogelio Sarasua, pero quiero hacer énfasis en eso, el Faispun va a superar, más o menos vamos a andar en 1.533 millones de pesos para obras en todos y cada uno de los municipios de Michoacán. Es una cifra histórica en inversión para los municipios. Los municipios, para mi gobierno, para mí son prioritarios, porque si ellos atienden bien a la gente, al pueblo, pues no van hasta Morelia allá a gestionar y luego perder el tiempo y los traen a vuelta y vuelta, sino que aquí está muy claro que cada año todos los municipios reciben su recurso para obra y lo ejercen. Eso es lo importante.